No lo puedo evitar, yo no te dejo de pensar Y las noches son frías, si tú no estás No lo puedo entender, como no te has dado cuenta Como te pienso no es normal Pero tengo miedo de pensar, que no te vayas a enamorar Y que me digas que te olvide, que es complicado intentar Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero No es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero No es fácil aceptar que no te tengo Que no te tengo Poco a poco pasa el tiempo Y tienes muchos recuerdos que no te dejan olvidar Que no dejan de lastimar Pero yo te prometo junto a ti cumplir tus sueños Y al despertar, volverte a enamorar Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero No es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír, quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero No es fácil aceptar que no te tengo Que no te tengo Quiero verte sonreír, quiero verte sonreír, quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero No es fácil aceptar que no te dejan de lastimar Que no te tengo Que no te tengo Es fácil aceptar que no te tengo Que no te tengo Que no te tengo Que no te tengo Que no te dejan de lastimar Que no te dejan de lastimar Gracias por ver el video